Contribuir al bienestar de los trabajadores es nuestra razón de existir. Somos Mutual de Seguridad. Nacimos hace más de 50 años para entregar prevención, tratamiento, rehabilitación y posterior inclusión laboral a los trabajadores de Chile, aportando al progreso del país. Somos la Mutual preferida por las empresas, con cerca de 100.000 empresas adherentes, entregando protección a más de 2 millones de trabajadores, siempre con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué hacemos? ¿Entregamos servicios de prevención, salud y protección? Prevención. Creemos en una gestión de prevención de riesgos integrada, donde los líderes de las organizaciones son parte fundamental. Creemos en la capacitación como una manera de sumar hacia una verdadera cultura de seguridad. Contamos con modalidades presenciales, donde ponemos a disposición de nuestros adherentes nuestro centro de cultura de seguridad, centros de entrenamiento y tres centros de cultura de seguridad vial, ubicados en Santiago, Antofagasta y Talca. Además, entregamos cursos y talleres disponibles de forma online. Nos preocupamos de realizar campañas que sensibilizan a las empresas en el cuidado de los trabajadores. Salud y protección. Nuestro modelo de salud es integral, y abarca desde los aspectos médicos hasta los psicosociales del proceso de recuperación. Tenemos la red de salud acreditada más grande del sistema de mutualidades, y uno de los más extensos de Chile. Con centros y equipos especializados de norte a sur del país, además de una red de rescate y un equipo de respuesta inmediata ante incidente crítico. ERIC. Somos la mutualidad mejor conectada con nuestros adherentes, a través de diversos canales presenciales y remotos. Queremos un Chile protegido, que avance con seguridad hacia nuestra gran meta. Cero daño a las personas. Te queremos protegido y seguro. Sé parte de la mutual preferida por las empresas de Chile. Más prevención, más salud y protección. ¡Súmate a Mutual!